¿De qué me voy a arrepentir? Polo Polo no reculó tras botar a la basura botas que simbolizaron los falsos positivos. El representante calificó el homenaje como politiquería en respaldo al presidente Pedro y desafió a quienes lo critican, al afirmar que tiene un equipo de abogados que lo defenderán por su acción. El representante en la Cámara, Miguel Polo, volvió a hacerse dentro de atención con un polémico gesto que suscitó tanto indignación como debate en redes sociales, puesto que, a través de un video difundido, el Secueta X, el congresista mostró cómo retira una instalación artística y conmemorativa del colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia, Mapapo, que exhibía botas en la Plaza Núñez del Congreso como símbolo de denuncia por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia, comúnmente conocidas como falsos positivos. El congresista justificó sus acciones al considerar que la muestra artística es una instrumentalización política en respaldo al presidente Gustavo Pedro. Según declaraciones ofrecidas por Polo Polo a la revista Semana, las botas colocadas en el Congreso no eran más que un acto de politiquería en respaldo al mandatario. Estas mujeres colocaron las botas allí en apoyo a Gustavo Pedro, se hallanlo, refiriéndose a una reciente polémica que involucra al presidente y al ciclista Rigoberto Urao. Entonces, apoyan al guerrillero Pedro, instrumentalizando a sus hijos muertos, si es que lo está. Y dicen que el Estado es asesino, pero no se acuerdan que los crímenes del otro lado. Ellas están politizando las muertes de sus hijos, señaló el representante en la Cámara a la revista en mención. Polo Polo explicó que, en su opinión, Pedro empleó la tragedia de los falsos positivos como un arma política, bajo el argumento de que la exhibición de las botas responde a esta misma estrategia, y cuestionó si, al igual que supuestamente ocurrió en el caso Durán, alguien habría pagado a Mapapo para llevar a cabo la manifestación. El representante fue especialmente crítico del número 6402 falsos positivos, cifra que es ampliamente reconocida en el país y en organismos internacionales, tras la divulgación de varios informes de la jurisdicción especial para la Paz-JEP. En sus declaraciones para la fuente citada, Polo Polo reiteró su escepticismo respecto a esta estadística, argumentando que ni la Fiscalía ni la JEP han dado esa información. Si tienen 500 nombres, denlos a conocer. Si tienen 300, revenenlos. Y su representante, que cuestiona la veneridad de este dato emblemático en la memoria del conflicto colombiano. Sin limpiar el Congreso del delito, que me metan preso. Un desafío a las críticas. El incidente generó una ola de reacciones y organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas condenar a una actitud de Polo Polo, que consideran un acto irrespetuoso hacia las familias afectadas por los falsos positivos. Ante estos señalamientos, el congresista expresó que no se arrepiente de lo que considera una limpieza simbólica del Congreso. Como defensa a sus actos, el político de oposición señaló que no había razón alguna con la que tuviera que arrepentirse. ¿De qué? ¿De botar unas botas al canasto de la basura? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Cuál es el delito? No he matado a nadie. ¿Quiénes tienen que arrepentirse? Aquí son otros. Si limpian la plaza a Núñez es un delito, entonces que me metan preso, afirmó Polo Polo en respuesta a los cuestionamientos públicos y a una eventual denuncia interpuesta por Mafab. En cuanto a las implicaciones legales, el congresista señaló que cuenta con un equipo de abogados preparados para enfrentar cualquier proceso. Gracias a Dios, tengo un equipo de abogados fuerte que está dispuesto a defenderlo. Eso no me preocupa, gracias a Dios, afirmó con seguridad. Sin embargo, el incidente escaló hasta el punto de provocar reacciones de otros sectores políticos. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda, conocido por su activismo en derechos humanos y su defensa de las víctimas del conflicto, calificó de indignante el acto de Polo Polo, alegando que es una falta de respeto hacia las madres de Swatch y las víctimas de crímenes del Estado.